El Hospital Escalante Pradilla cuenta con un moderno equipo láser para la operación de próstata. SN, en sus noticias, tuvo la oportunidad de estar en una operación en exclusiva sobre la implementación de este nuevo sistema que comenzó este jueves y viernes con diferentes operaciones acá en el centro médico. Este es un proyecto que se está ejecutando solamente en este nosocomio, en todo el territorio nacional. La primera vez que la Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con este moderno equipo. En la siguiente información le brindamos todos los detalles. De gran orgullo para Pérez Celedón y para nuestro hospital Escalante Pradilla que hayamos comenzado con una técnica quirúrgica con un equipo que se llama Green Light, que es láser para fotoevaporización de las próstatas. Esto es una cirugía que se realiza a los pacientes que tienen un crecimiento obstructivo prostático. Así es, el Hospital Escalante Pradilla es el único en el país de la Caja Costarricense de Seguro Social que cuenta con una técnica quirúrgica láser tras la adquisición de un equipo de alta tecnología que costó alrededor de 250 mil dólares. Este jueves y viernes se comenzó a utilizar en el nosocomio y SNSU Noticias tuvo acceso en exclusiva a una de las operaciones donde se utilizó. Beneficia a los pacientes en que hay un muy poco sangrado, los pacientes tienen un sangrado mínimo, la estancia hospitalaria es solamente de un día prácticamente y se puede manejar hasta de una forma ambulatoria. Entonces la idea con este tipo de tecnología es poder llegar a ofrecerle al usuario de la Caja Costarricense de Seguro Social, como le digo, tecnología de punta con una estancia hospitalaria mínima que también pues económicamente hablando para nuestra institución es también de beneficio ya que las estancias son más cortas y las posibles complicaciones que puedan tener pacientes con esta nueva tecnología es mucho menor. Las operaciones se llevan a cabo por un crecimiento obstructivo prostático que requieren realizarse para hacer una desobstrucción de la vía urinaria. Gracias a una labor administrativa y por mucho interés de nuestro servicio de urología en adquirir tecnología de punta es que se hicieron las gestiones y gracias también a la parte de la administración y interés también de la institución en adquirir tecnología de punta es que se logra tener en nuestro hospital este equipo. En el centro médico se hacía con otro tipo de equipo de recepción unipolar pero se cambió a este nuevo sistema. Precisamente para la implementación de este equipo durante el jueves sobre todo se contó con el apoyo de un experto que trabaja en medicina privada donde ya se implementa este equipo. Él conversó también con SN en sus noticias y nos explica los detalles. ¿Cómo se utiliza por primera vez los especialistas recibieron una inducción de otro médico? En la caja, en la seguridad social sí, es el primer equipo que adquiere un hospital de la seguridad social y son los primeros casos que se hacen con un equipo propio de un institucional, por así decirlo. A nivel privado ya tenemos muchos años de operar solo con láser y se usa para patología benigna de próstata, para los pacientes que no pueden orinar o tienen chorro débil o se esfuerzan un poquitito para orinar. Esa es una opción muy, muy, muy buena en lugar de la cirugía tradicional. Durante estos dos días se aprovechó para ampliar todos los conocimientos. Ellos ya saben lo que es operar y todo eso y como uno tiene un poquitito más de experiencia entonces uno se está compartiendo con ellos para enseñarlos un poquitito y sacarle mayor provecho y hacer esa curva de aprendizaje un poquitito más corta. Entonces se programaron varios casos, unos aproximadamente ocho casos por ahí estos dos días y en el principio yo los operé y después ya ellos agarraron la batuta y ya ellos están haciendo sus casos y uno está como más supervisando que otra cosa. Este procedimiento se espera seguir realizando a unos tres hombres por semana. Entre jueves y viernes aproximadamente se realizaron ocho operaciones a diferentes hombres quienes estaban en lista de espera. Por supuesto como ustedes pudieron apreciar es un equipo muy moderno que requiere muchísima concentración y muchísimo apoyo que por supuesto en exclusiva les llevamos imágenes acá en Televisora del Sur Canal 14 porque tuvimos acceso como ustedes pudieron apreciar a un procedimiento en el Hospital Escalante Pradilla un proyecto que esperarían que posteriormente se implemente en otros hospitales de Costa Rica. Regreso al estudio con más información.